Bueno, Natalia, otra consulta, nos acerca desde Morón, Viviana, tengo 48 años y durante 10 años trabajé en relación de dependencia, hace 12 años que trabajo en negro, ¿qué pasa con mis aportes? ¿Me voy a poder jubilar? Las mismas preguntas, ¿no? Se repiten siempre con situaciones, pero siempre va la misma pregunta, si a pesar de algunas cuestiones se pueden jubilar, ¿no? Bueno, esta está buena porque se acordó antes, ¿viste? Que casi siempre cuando vienen vienen con la edad cumplida y ya todo cocinado, no tenemos mucho más que hacer, ella tiene 48 años, lo cual es bueno para prever ya toda la situación previsional. Los años que tienen blanco le vienen bárbaro, los que tienen negro, si ahora está trabajando negro, puede pedir que la blanqueen o pagar algún monotributo social y empezar a aportarle acá a los 60. Le van a faltar los 10 años que trabajo en negro, pero bueno, quizás cuando llegue el momento de jubilar, si haya alguna moratoria, se pueda jubilar. Que empiece, por lo menos si ahora no está en blanco, empezar a aportar algún monotributo. Bueno, recordemos que hace algunos días atrás nos contabas que de 2 a 5 años antes de la edad jubilatoria es recomendable acercarse para empezar a preparar todos los papeles, toda la documentación, para que cuando llegue la fecha concreta ya está todo perfecto. Bueno, ahí Viviana está haciendo bien los deberes, muy bien, para poder jubilarse como corresponde. Bueno, otro llamado, otro mensaje en este caso a través de redes sociales, mi marido falleció en un accidente de tránsito a los 41 años. Trabajaba en negro y no estoy pudiendo hacer la pensión. ¿Qué hago? Pregunta Claudia de Villa Tessay. Bueno, Claudia, ahí tenemos una situación. Para poder hacer una pensión por iudés, si la persona no estaba jubilada, que sería una pensión derivada, directa, que le queda a la conyuge, esto es una pensión que necesita una regularidad de aportes de la persona que falleció. O sea, que el marido tenía que tener un año y medio dentro del último tiempo, o los 30 años de aporte, o un año dentro de los últimos 5 con 15 años anteriores, es medio técnico, pero tenía que tener alguna regularidad de aportes. Tiene que ir a la ANSES o llamar a un abogado para que le vea la lista sábana, por más que cuando falleció hubiera estado trabajando en negro, quizás tenía años anteriores en blanco y pueda hacer la pensión. Bien, perfecto. Bueno, otra consulta, soy chofer de transporte de carga, tengo 60 años y 30 años de aporte, ¿me puedo jubilar? ¿Cuál sería mi jubilación? Nos pregunta Alberto desde Moreno. Bueno, en las transportistas sí se jubilan antes y que sí se puede jubilar. En la jubilación hay que hacer un cálculo con un sistema, se cargan los últimos 10 años de aporte y de ahí el sistema te dice cuál tendría que ser la jubilación y qué jubilación te va a dar ANSES, porque siempre la que te da ANSES es más baja de la que te corresponde. Después podés hacer un reajuste para reclamarlo, pero no se puede así fácilmente saber calcularlo. O sea, a grandes rasgos va a cobrar un porcentaje de lo que cobró el último tiempo, más o menos un 60%. Bien, la última que tenemos por este tramo, por este día, la hace Pablo desde Ciudadela, tengo 40 años y 20 de aporte con una enfermedad inmunológica que me está implicando no poder desarrollar la tarea, no poder trabajar, no puede desarrollar su labor. Por eso es que nos hace esta consulta, insisto, Pablo desde Ciudadela. Bueno, Pablo, sí podés hacer la RTI si tenés los años de aporte y una enfermedad, obviamente va a ir a Junta Médica, le van a hacer una revisación, tiene que tener un 66% de discapacidad para que le den la RTI. Una vez que se le otorgue, cada tres años le van a hacer una nueva evaluación, si sigue teniendo la discapacidad ya queda definitiva. Pero sí la puede transmitir. Perfecto, y agrego una más que nos acaban de acercar, Natalia. Hola, tengo 64 años, hace 5 meses que falleció mi esposo y me dicen que no puedo hacer la pensión por viudés porque cobro una pensión por ser madre de 7 hijos. Esto lo pregunta Marta desde Santiago del Estero. Bueno, Marta, ahí tenés que hacer varias cosas. Primero tenés que pasar tu pensión de madre de 7 hijos a jubilación. Pasaste los 60 años, así que la moratoria te va a servir, haces tu jubilación. Una vez que tenés la jubilación, vas a tramitar la pensión de tu marido. ¿Por qué? La pensión de tu marido te la van a pagar de retroactivo hasta un año hacia atrás. O sea que vas a tener tiempo de hacer la jubilación, iniciar la pensión y cobrar el total. Entonces te van a quedar los dos beneficios porque la pensión de madre de 7 hijos es incompatible con otra pensión.